básico por la receta de los panes Parker House. Cuando hacemos una masa de levadura para preparar un pan de textura ligera, hay ciertos ingredientes que son clave, por ejemplo, la leche y no el agua, que sí utilizamos en un pan con un exterior crujiente. Tengo una taza de leche y la calenté a 40 grados. Agrego un toque de agua, un cuarto de taza, y ahora mido la levadura. Ahora, utilizo una levadura seca instantánea y activada, dos cucharaditas y cuarto. Y agrego dos cucharadas de azúcar a la leche. También agrego dos cucharadas de mantequilla derretida. Un huevo, para que dé más consistencia. Y tres tazas y cuarto de harina común triple cero. Y por último, una cucharada de sal. Mezclaré todo en la batidora con el gancho amasador. Pero esta es una masa tan tierna que pueden amasarla a mano. Ya está lista. Como ven, sin mucho trabajo, tiene un aspecto muy delicado. Y al tocarla, pueden ver lo elástica que quedó. Se siente el efecto del gluten. Se estira y luego se retrae. Esto es el desarrollo del gluten, la proteína contenida en la harina de trigo. Dejo de amasar. Tengo un gran tazón al que voy a aceitar con aceite vegetal común. Dejo allí dentro el bollo. Y llegó el momento de dejarlo descansar para que la levadura haga su trabajo. Tomo una pieza de plástico. Y esta masa necesitará una hora y media de levado para doblar el volumen. Tengo otro pollo de esta misma receta que preparé antes. Les mostraré cómo duplicó el volumen. Espolvoreamos levemente la mesa con harina. Bajamos la masa. Un poco más de harina en la superficie. Tomo mi rodillo y desalojamos todas las burbujas de aire de la masa. El dióxido de carbono producido por la levadura. Estiro esta masa en forma cuadrada, unos 30 centímetros. Y con este utensilio, puede ser un cuchillo también, corto en nueve cuadrados. Corto cada cuadrado por la mitad para crear rectángulos. Antes de plegar estos panes Parker House, los pinceló con mantequilla. Y es algo muy típico de estos panes, que fueron creados en el Hotel Parker House de Boston. Hornearía estos panes en moldes de muffin. Así que pinceló con mantequilla cada una de las cavidades. Para plegar cada rectángulo, le aplico una torsión y lo presiono contra el molde. Con este tipo de pan, la forma no tiene que ser muy precisa. La idea es que se cocinen bien. Los dejo reposar durante 30 minutos para que vuelvan a crecer. Los cubro con papel film, como cuando se levaron por primera vez. Y aquí tengo otros panes, que ya se levaron y están listos para el horno. Lo precalenté a 180 grados y se cocinarán en solo 20 minutos, hasta que tomen un hermoso color dorado. Quedaron estupendos. Los dejaré enfriar. Miren lo que crecieron en el horno. Y miren también el interior. Son muy tiernos. Siempre me siento orgullosa cuando preparo estos panes Parker House. Ahora que conocen esta técnica básica, les propongo que...